Juan Pablo Duarte y Díez Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo durante el periodo conocido como la España Boa hijo de Juan José Duarte Rodríguez y Manuela Díez Jiménez fue el cuarto de once hermanos Juan Pablo Duarte es junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella uno de los padres de la patria y fundadores de la República Dominicana ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles políticos militares clandestinas como la dramática la filantrópica y la más conocida la trinitaria creadas para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Dios sabe concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante el gobierno debe mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional y por favor ¡Viva la república! ¡Viva mi casa! ¡Viva mi casa! ¡Viva mi casa!